La gobernación del Valle del Cauca comprometida con el desarrollo social, económico y de competitividad del departamento a través del programa Vallein capacitó a 60 vallecaucanos en el municipio de Huacarí en cuidado estético de manos y pies, asimismo en barbería y peluquería en alianza con la Academia de Belleza Crisda. Esto por supuesto les sirve para generar ingresos, para generar empleo para ellas, para su familia, para las otras personas que también lo hacen incluso allí ya me invitaron a que vaya a visitar a uno de ellos que ya tiene su negocio y eso es lo que buscamos, para qué, para mejorar la competitividad. Estamos grabando 60 hombres y mujeres, muchos de ellos víctimas del conflicto, madres, cabezas de familia, población LGTBI y son 60 personas de varios municipios, aquí en el centro del Valle del Cauca, especialmente de Huacarí en donde se han capacitado en dos técnicas, en manicure, pedicure y también en barbería y peluquería. Este proceso fue llevado a cabo con personas especializadas, además los estudiantes fueron capacitados con 72 horas en emprendimiento con el fin de crear empresa. Estoy muy agradecido porque esto le abre muchas puertas a la hora de elaborar, esto le ayuda mucho a uno. Muy agradecido con la señora gobernadora, Dillán Francisca Toro, por el apoyo que nos ha dado en este municipio de Huacariballe, muy contento con nuestro proyecto. Ayuda en nuestra labor para trabajar como mujeres independientes.